Y bueno, el paquete de leyendas de verano ya está disponible para la Nintendo Switch. Al igual, esto ya está disponible para la PS4 y Xbox. Como sabrán, el precio es de 385 pesos mexicanos, alrededor de 18 dólares y 15 euros. No sé si en PS4 se cobre algún tipo de impuesto extra por la compra. Bueno, este pack estará disponible hasta el 11 de agosto. Aquí les mostraré un video que trae en este pack. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!